Anuncia el gobierno Petro una devastadora reforma pensional que quieren imponernos ahora a los colombianos. Pretenden expropiar el 85% de las cotizaciones del régimen privado y pasarlas al régimen público. Actualmente en el régimen privado con 1.150 semanas puede pensionarse una persona y con aportes desde un salario mínimo. En el régimen público necesita 1.300 semanas para pensionarse, cada día más lejos la pensión. Una reforma pensional debe buscar más cotizantes, más aportantes al sistema, más formalidad laboral, que los jóvenes y el resto del pueblo colombiano se pensionen, pero que aporten porque al final no pueden estar viviendo con 500.000 pesos de caridad que le está al gobierno. Eso no es una reforma pensional con todo respeto, es una desfinanciación del régimen de ahorro individual de solidaridad RICE. ¡Qué desastre al que están llevando a Colombia! Hola colombianos, estoy mamado, remamado de las alcaldadas y alcaldadas de Gustavo Petro día tras día. Que hoy quiero el metro por debajo y llamo al contratista y yo pago, si cuesta mucho yo pago. Eso no es una finca Petro y eso no es un chequera y Bogotá necesita urgente. Una solución de transporte masivo, no al gusto suyo. La que hay es la que está prevista y debe ser ejecutada. Que no que los mataderos especulan con la carne, falso. Los mataderos ni compran carne ni venden carne, prestan un servicio mentiroso. Y que en cambio usted no ha hecho nada para solventar el tema de la inflación de alimentos. Eso es lo que está haciendo, distrayendo la atención de su fracaso en mejorar los precios de los alimentos y de la carne para los colombianos. Los temas son otros. El ato se reduce, es por sus anuncios y la tolerancia con las invasiones y el desánimo que tienen todos los inversionistas, incluyendo los agropecuarios en el país. Y entonces sale y dice, no, es que las subastas de energía son falsas, son especuladores. Oiga, si tanto le preocupa la especulación porque no pone a trabajar a la superintendencia de industria y comercio. Luego, ¿para qué están ahí? O es simple alcaldada, es simplemente distraerle la atención a la opinión pública. Al paso que va, Petro, hasta Goyeneche parece más serio que usted. Y ir a Egipto a decirle, rodearse de jeques árabes y decirles que no va a producir más petróleo porque usted sí va a salvar el planeta. Yo creo que esa gente todavía se está riendo de su discurso, que no es más que un discurso protomarxista, que destruye la estabilidad fiscal, el futuro de la autonomía energética. Y claro, vamos para el apagón, porque entre usted y la ministra Vélez, pues no pueden hacer nada más para terminar de desestimular la inversión, la estabilidad del sector y nada que miran los problemas reales, las consultas previas, que tienen frenadas las líneas de transmisión, que no permiten nuevos proyectos de generación. El tema es que con esos discursos engaña al pueblo colombiano y desconoce su responsabilidad. Cien días sin hacer nada, pura cháchara, pura alcaldada, y esta no es su finca, Petro. Empezamos por recordar la expresión muy feliz del presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, sobre el impuesto y el tratamiento tributario que se le dio al petróleo. Es un tiro en la sien, no lo olviden. Vivimos del petróleo, las arcas de la nación se nutren del petróleo, la balanza cambiaria depende del petróleo. Los municipios del país, los más pobres, tienen en las regalías petroleras un descanso, probablemente su único ingreso, el petróleo. Y de hidroituango, hoy hablamos con Simón Molina. Hidroituango será el 17% de toda la energía que se consuma en el país. Y estamos hablando de la entrada en funcionamiento de las turbinas 1 y 2. ¿Y qué pasa con las turbinas 3 y 4? Y sobre todo con las 5, 6, 7 y 8 que están en una caverna de las que nadie habla. ¿Cuánto va a costar terminar el proyecto de hidroituango? ¿Y eso cuándo ocurrirá? Bueno, continúan las lluvias. Escuchábamos hace un momento a nuestro colaborador del departamento de Luila, que está además sacudido por la caída en el precio internacional del café. El precio internacional del café por la buena producción del Brasil se ha venido al piso. Pero lo que se necesita para producir café vale cada vez más con la devaluación del peso colombiano. Cundinamarca, 73 de 116 municipios están afectados por las lluvias. En el Huila, es tremendo, como nos decía nuestro reportero. En la costa atlántica ha sido favoroso el impacto de este invierno de final del año. Al fin, ¿habrá último día sin IVA o no? El día sin IVA es un descanso para el consumidor colombiano y un adiciente para llegar a los almacenes y comprar lo que de otra manera no podría comprar la familia colombiana. ¿Qué pasará con el día sin IVA? El gobierno le dará guinaldo de 500 mil pesos a los viejitos que no tienen pensión de jubilación. Tan cariñoso, tan querido, tan generoso el gobierno, ¿verdad? ¿De dónde sale el dinero? Ese dinero va a salir de la plata de los pensionados y de un fisco nacional que está agotado. No tiene con qué el impuesto a la beta de vivienda. Tenemos que examinar ese tema a fondo. Usted no puede tener la vivienda porque lo castigan con el impuesto al patrimonio. Pero si la vende, ahí lo encuentran. Y ahí lo castigan. El impuesto a la vivienda. La caída de la acción de Ecopetrol llegó a ser del 10%. Algo se ha recuperado, pero lo normal es que la acción de Ecopetrol en momentos de tanta valoración del precio del petróleo estaría en las nubes. Pero con las declaraciones de Petro y Suministra, el valor de la acción de Ecopetrol se ha venido al piso. El PIB de Colombia creció el 7% en el tercer trimestre. Una buena noticia. ¿Viene en los Estados Unidos o va para los Estados Unidos el día de acción de gracias? ¿Pavo? ¿Cena especial? Todo más caro. Los americanos se están quejando mucho del costo de vida. Y tienen ingresos muy importantes porque prácticamente hay pleno empleo. Pero la cena de acción de gracias a la Thanksgiving les costará más. No hay duda. Y Walmart, la gran cadena de almacenes populares de los Estados Unidos, dice que le han crecido las ventas, pero solamente por la inflación. Viene reforma pensional. Pensionados les van a quitar la platica. La plata la van a dedicar a los viejitos que no tienen con qué sobrevivir. Les están pagando. Les pagaban 80 mil pesos mensuales. Ahora les van a pagar 500 mil. Nadie ha dicho de dónde va a salir la diferencia. Parece que son 3,5 millones de personas las que van a recibir este auxilio. Maravilloso. Cuán generoso es el señor Petro, ¿no? Cuán generoso con la plata ajena. Esto va a ser con la plata de los pensionados y no alcanza, no alcanza ni remotamente. Los de los fondos de pensiones no han dicho esta boca es mía. El director de la institución de los fondos de pensiones no libra una batalla por sus pensionados. Y ojo, ojo pensionados. La cosa viene en serio. No hay duda ninguna. Continúa la guerra en Ucrania. Gerson fue un punto importante de inflexión al que al parecer el presidente de Ucrania le dio un valor mayor del que tenía. Y tal vez guiado por sus instintos de supervivencia y por su deseo de paz, dijo que podía ser el fin. El principio del fin. Pero viene el invierno. Los ucranianos la van a pasar muy mal. Están bombardeando las ciudades. Las bombardean sin piedad y sin clemencia. Y a Rusia no le pasa nada. Le siguen comprando el gas. Le siguen comprando el petróleo. Los países europeos porque tampoco quieren pasar penalidades en este fin de año. Es decir, en este invierno. Eso es lo que va a suceder.